Las ballenas Bitcoin desarrollan un nuevo accionar. ¿Se mantienen neutrales mientras Bitcoin estuvo cayendo? El fin de semana ha estado en rojo para Bitcoin, con algunos intentos de recuperar fuerza, pero no ha sido posible. Es visible que desde hace un tiempo Bitcoin no necesariamente ha servido como activo de refugio ante los acontecimientos ocurridos fuera de los mercados de criptomonedas. Dentro de este contexto, abordaremos las actividades de las ballenas Bitcoin durante el fin de semana y medir el flujo de su movimiento. ¿Qué hacen las ballenas mientras Bitcoin cae? ¿Se mantienen neutrales? Es hora de analizar. Como siempre subrayamos que esta actividad debe ponerse en contexto para indagar mejor en el estatus no solamente de las ballenas, sino del mercado como un todo. Antes de continuar debemos aclarar que todos los datos de este podcast pueden ser visualizados en la página de Wall Alert y Twitter. Este es únicamente una aproximación micro a uno de los factores que pueden influir en el desempeño de Bitcoin, pero no es el único. Un total de 30.360 Bitcoin es lo que movilizaron las ballenas Bitcoin desde el pasado viernes 19 de agosto. En este momento podemos decir que la tendencia predominante fue la transferencia entre exchange, al menos en términos de Bitcoin movilizados. Específicamente, 18.522 Bitcoin pasaron de un exchange a otra, que es el 61% del total del fin de semana. Seguidamente tenemos que la introducción de liquidez al mercado estuvo presente en un 23,7%, pues se registraron 5 operaciones por un total de 7.193 Bitcoin. Finalmente tenemos que la acumulación es la más débil de la tendencia registrada en el periodo analizado, con 4.695 Bitcoin movilizados en dos operaciones, 15,3% del total de Bitcoin movilizado el fin de semana. No se registraron operaciones entre billeteras desconocidas. Durante el domingo, según los reportes de Wall Alert, aunque en el fin de semana la criptomoneda intentó recuperarse, las ballenas Bitcoin se mantienen bastante neutrales, si solo consideramos este reporte. Desde el viernes Bitcoin dio un giro a la baja significativo, reaccionando malas a las cifras de inflación inesperadamente decepcionantes de Alemania. Al momento de realizar este podcast, el precio de Bitcoin es de 21.642, un aumento del 2,57% en las últimas 24 horas. Las acciones recientes del precio de Bitcoin dejó la capitalización del mercado del token en torno a los 414 mil millones de dólares. En lo que va del año, Bitcoin tiene una variación de menos 53,81%. El resumen de este fin de semana de la actividad de las ballenas no permiten ver cómo se adaptan a los cambios constantes del mercado o cómo influyen en ello. Tal parece que en este momento las ballenas permanecen en una actividad casi lateral, pues no se ve una tendencia fuerte de compra o venta. De hecho, el índice de fuerza relativa de la criptomoneda muestra un puntaje de 40.15, lo que podría considerarse como un mercado neutral. Sin embargo, con respecto a Bitcoin como moneda, hay al menos 15 indicadores técnicos de TradingView que parece indicar una tendencia de venta en el mercado al momento de realizar este podcast. Se puede esperar un retroceso de la criptomoneda. ¿Cuándo tocará fondo el criptomercado? Los analistas opinan. ¿Qué debe suceder para que el criptomercado finalmente toque fondo? Esta es una pregunta que resuena en los oídos y la mente de los analistas y líderes de la industria en todas partes, y el sentimiento es que es necesario que haya algunas cosas. El primero es la mejora de los factores macroeconómicos. Cosas como la inflación deben disminuir y la economía y el mercado de valores también deben mostrar signos de arreglarse rápidamente. Los analistas también dicen que es necesario que haya patrones comerciales específicos en juegos y el espacio criptográfico va a mejorar. Por último, la purga que estamos presenciando últimamente debe garantizar que todos los malos actores y las criptoempresas débiles abandonen la refriega de forma permanente. Estas entidades afirmaron están derribando el espacio por completo y evitando que alcance un nivel general adecuado. Durante los últimos seis meses, el espacio criptográfico ha estado sufriendo como nunca antes. El ámbito de la moneda digital ha perdido más de 2 billones de dólares en valoración, mientras que el activo como Bitcoin, la moneda digital número uno del mundo por capitalización de mercado, ha perdido alrededor del 70% de su valor. La moneda cotizaba a un nuevo máximo histórico de aproximadamente 68 mil dólares por unidad en noviembre del año pasado, aunque el momento de realizar este podcast está luchando por mantener una posición de 19 mil o 20 mil dólares. CK Shen, confundador del fondo de cobertura criptográfico ZXSquare, ofreció su pensamiento sobre el mercado y afirmó, Creo que si la inflación está bajo control, la economía está bajo control. No hay una recesión realmente severa. La inflación en los Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra ahora en un máximo de 40 años del 9,1%, mientras que empresas como Bank of America han estado haciendo sonar las alarmas durante mucho tiempo sobre una recesión. Vihai Iyar, vicepresidente de desarrollo corporativo en el intercambio de cifrado Luno, también aportó su granito de arena a la mezcla comentando. Si vemos signos de esto, este mes o incluso durante los próximos meses le dará más confianza al mercado de que se ha tocado fondo en todos los activos de riesgo, incluidas las acciones y las criptomonedas. James Butterfield, jefe de investigación de CoinShare, dijo que una perspectiva económica débil en el futuro podría evitar que la Fed aumente las tasas, lo que en la última instancia podría conducir a la recuperación de Bitcoin y otras formas de criptografía en los próximos meses. Él afirmó, un giro en la política de la Fed y el consiguiente pico del dólar index también ayudaría a definir un verdadero piso. Creemos que es probable que esto suceda en la reunión de Jackson Hole a fines de verano. El criptoespacio también se ha visto empeñado por el colapso de varias empresas de moneda digital o por entrar en un proceso de quiebra. Algunas de las empresas que se muestran en esta dirección incluyen a Three Arrow Capital, Voyager Digital y Celsius. AMD y Nvidia prometen recortes agresivos en los precios de GPU. Según el sitio web especializado, WCCFTech, fuente vinculada a la cadena de suministros de China, informaron que Nvidia, que ya ha estado reduciendo el precio de la línea RTX, intensificará los recortes y debería llevar a AMD por el mismo camino. La intención es limpiar los inventarios para el lanzamiento de tarjetas gráficas de nueva generación. Los recortes más agresivos deberían ocurrir a fines de agosto. Nvidia ya había anunciado en la presentación de su informe fiscal que ayudaría a los socios minoristas a liquidar inventarios de la línea RTX 3000 para recibir la nueva línea RTX 4000 ADA Lovelace, que verá la luz en el último trimestre del 2022. Según las fuentes, parte de la estrategia de la empresa es ofrecer precios aún más bajos que la GPU de AMD que también prepara recortes para la línea RX 6000. El porcentaje de recortes dependerá de la cantidad que aún tengan en stock el minorista, por lo que aún no se sabe qué tan agresivos serán los recortes. Sin embargo, el anuncio ya está alimentando la expectativa del mercado que esperan una reducción de unos pocos cientos de dólares. La disminución en la venta de GPU se ve afectada por el invierno cripto a pesar de que Nvidia resta importancia a la industria al no citar en su informe la caída de los precios de las criptomonedas y el exchange de consenso de la red Ethereum inundaron el mercado secundario con GPU utilizada para la minería. Los informes on-chain también han citado la caída de las ganancias de los grandes mineros de Bitcoin. Sin embargo, la minería de criptomonedas sigue siendo esencial para la descentralización, particularmente para las redes con un sistema de consumo de Profit World como Bitcoin. Según un informe de la empresa de tecnología china Sol, parece que los nuevos recortes de precio de la GPU AMD y Nvidia deberían tener lugar a fines de agosto. Actualmente la tarjeta gráfica de gama alta de Nvidia está disponible a precios hasta el 47,5% inferior a los precios sugeridos y pueden llegar al 50% e incluso superarlos dependiendo de la urgencia de quedarse sin existencia. EDGA recientemente redujo el valor de un RTX 3090 Ti en los $1000. Esta semana comenzaron a venderse con descuentos las primeras GPU de AMD. Los modelos Gigabyte Gaming OC y ASRock Phantom Gaming están disponibles en Newgate por $699,999, que es $100 por debajo de la MSRP de $999. Aquellos que buscan una nueva tarjeta gráfica Nvidia y AMD pueden esperar precios aún más bajos en los próximos meses, pero queda por ver cómo influirá esto en un lanzamiento y el precio de la GPU de la serie GeForce 4000 de próxima generación. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.